Dime cuantas veces yo a ti te fallé Te he soñado tanto pero desperté Rozando labio y labio piel con pie Diciendo amigo poco a poco enamoré Dime cuantas veces yo a ti te fallé Te he soñado tanto pero desperté Rozando labio y labio piel con pie Diciendo amigo poco a poco Baby date cuenta Todo fue un engaño No le importa nada Aunque a ti te hace daño Sería más simple que estés a mi lado Y dejarnos llevar como el primer beso roba Baby date cuenta Todo fue un engaño No le importa nada Aunque a ti te hace daño Sería más simple que estés a mi lado Y dejarnos llevar como el primer beso roba Pienso todos los días esa noche que me decías que el deseo nos ganaría Parecía que parecía que tú eras mía Y aunque no maten las ganas de terminar junto en mi cama Me llamas a las 6 de la mañana Pa' terminar las 6 de la mañana Y es que ya no aguanto más Que estés con esa mirada Ya deja el pasado atrás Pa' pa' pa', pa' pa', pa' pa', pa' pa' pa', pa' bom' Engaño, no le importa nada, aunque a ti te ha sido daño Si el niño es simple, que estés a mi lado Y déjanos llevar como el primer beso robado 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 Y déjanos llevar como el primer beso robado